Establecer tu diferencia, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio Y el que en las noches te llene de alegrías Y aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas El magnífico David y Moe, y las que les hacen ¡Wow, wow, wow! Una vez, wey, quisiera, establecer tu diferencia, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio Y el que en las noches te llene de alegrías Aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas Quisiera, echarle la plana de tiempo Y ser el viento, que toque tu camino Sin rumbo fijo, desafiando al destino Y navegar, en el mar de tu cuerpo, día tras día Eso quisiera, ser la luz de tu tiempo Amor, eso quisiera, que descubras en ti la ilusión Eso quisiera, y que un día te llenes de mí Eso quisiera, ser tu sombra y de noche la luz Eso quisiera, que descubras en ti la ilusión Eso quisiera, y que tus sueños solo por ti Eso quisiera Y para que la base El romántico El liceo flores El que representa a su despedida, la bella Guapo, la idea perfecta Maestros, guía, guía Y cantos para que la escuche Sonido deseo Y sonido el deseadito El sadistro, guía, guía, guía Y en mi jersey ¡Vamos! Quisiera, echarle la plana de tiempo Y ser el viento, que toque tu camino Sin rumbo finito, desafiando al destino Y navegar, en el mar de tu cuerpo Día tras día Eso quisiera, ser la luz de tu tiempo Amor, eso quisiera, que descubras en ti la ilusión Eso quisiera, y que un día te llenes de mi Eso quisiera, ser tu sombra y de noche la luz Eso quisiera, que descubras en ti la ilusión Eso quisiera, y que tus sueños solo por ti Eso quisiera Y para el internacional Roca, Roca, Roca Y los pacíficos de la cumbia Maestros, cumbia, cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia!